Buenos días, buenas tardes, a la hora que me estés viendo, bueno pues hoy les voy a presentar la poderosísima 883 de Harley Davidson, una motocicleta creada para aquellas personas que tienen ganas de correr un cuarto de milla, bueno es una moto super poderosa, presentada en 883, también hay en 1200 y bueno pues aquí la tenemos en servicios profesionales CRISPR, en donde vamos a poderle dar un servicio de mantenimiento a lo que es el cuerpo de aceleración, más que nada esta motocicleta presenta lo que son en marcha ralenti, una aceleración y luego una disminución, desafortunadamente esto es porque el propietario o el dueño no ha podido darle su mantenimiento y si efectivamente el cuerpo de aceleración presenta carbonización, ahí lo estamos viendo, esto es normal, esta carbonización es desafortunadamente porque el filtro del aire se encuentra obstruido, lo que vamos a hacer ahorita, bueno pues el cliente no lo va a reemplazar, ya le habíamos comentado que tenía que comprar sus filtros, desafortunadamente él la quiere utilizar para un viaje y bueno pues ahorita lo que estamos haciendo es quitarle el exceso de polvo, esto no debe de ser en esta forma, pero desafortunadamente el filtro ya no es rescatable, lo que vamos a hacer solamente va a ser retirarlo, para poderle dar la oportunidad al cliente que lo pueda pedir, pueda salir o pueda rodar en esta poderosísima Harley Davidson, lo que estamos haciendo ahorita va a ser lavar el cuerpo de aceleración, bien identificamos, pero para lavar el cuerpo de aceleración, lo que tenemos que hacer es arrancar la motocicleta y andando pues obviamente lo que vamos a hacer, va a ser agregar lo que es un lavador de cuerpos de aceleración o como lo quieran conocer, algunos lo conocen como caroucle, vamos a arrancar la motocicleta, andando la motocicleta lo que vamos a hacer va a ser limpiar, vamos a empezar a tirar sin que se apague la motocicleta y si se dan cuenta estamos lavando todo lo que es el residuo de carbón, esto es hecho por una mala combustión y desafortunadamente, bueno pues eso es lo que pasa, miren estamos viendo que el papalote ya está funcionando correctamente, ya no se traba, retiramos la base de lo que es la base del filtro de aire, esto comunica directamente a lo que es el cuerpo de aceleración e impide que entren impurezas dentro de lo que es el cuerpo de aceleración o directamente a lo que es los cilindros, bueno lo estamos haciendo, lo intentamos hacer rápidamente, lo pusimos en cámara rápida para poderles dar una mejor visión, ya lo retiramos y bueno pues ahí encontramos supermente desnudo lo que es el cuerpo de aceleración, vamos a empezar a quitar lo que es la válvula, bueno pues la válvula Jack es la encargada de mantener la marcha a ralenti, cuando la motocicleta está encendida y la mantiene totalmente estable, es una electroválvula, obviamente es una válvula inteligente, este es un sistema de inyección, es totalmente electrónico y bueno pues ya la estamos retirando para que ustedes la vean, obviamente lo que tiene es el paso del aire y lo que va haciendo lo va regulando directamente junto con los demás sensores para poderle dar una funcionalidad o un rendimiento y una estabilidad al motor mientras se encuentre en la marcha a ralenti, marcha a ralenti sería prendida sin acelerar y bueno pues ahí estamos viendo las dos perspectivas, ya la retiramos, lo que vamos a hacer va a ser inspeccionar visualmente que no exista carbón en la parte de arriba que ya no debería de existir porque la lavamos pero aún así encontramos un pequeño carbón, entonces lo que vamos a hacer es que eso no impide que se lleve correctamente la válvula entonces lo que vamos a aplicar es un WD-40 que es una floja todo y posteriormente lavamos con carboclin el WD-40 solamente sería para lubricar el carbón y de hacerlo que se vuelva más suave y lo podemos retirar lo que hicimos con la válvula, ahí se me cayó lo que es el empaque, no se les vaya a olvidar, eso tiene que estar puesto para que no tengamos ninguna entrada de aire porque si la llegamos a tener en el cuerpo de aceleración, bueno pues vamos a tener problemas en variación de aceleración porque vamos a tener una entrada de aire o un vacío como le llaman lo que hicimos fue lavarla, la lavamos primeramente con carboclin y posteriormente la lubricamos con un lubricante dieléctrico para que regresara sin ningún problema a la válvula bueno ya la estuvimos colocando, aplicamos lo que es un lubricante para orange se lo pusimos y la colocamos en su posición en el cuerpo de aceleración y bueno pues no se les olvide suscribirse a mi canal, manita arriba, compartir con aquellos amigos que tienen una poderosísima Harley Davidson una Iron 883 Sposter recordamos que en el año de 1901 lo que es el joven de 21 años William Harley y su amigo Arthur Davidson fueron los que nos regalaron esta poderosísima marca norteamericana que es la Iron 883 Sposter bueno esta ya está totalmente producida en lo que es Full Injection es un motor totalmente de Evolution esta motocicleta fue creada directamente para lo que es las competencias y bueno pues en Estados Unidos es una poderosísima máquina totalmente vendida y creo que en varias partes obviamente en Europa bueno parece ser que no van a desaparecer porque la norma Euro 5 no la han pasado porque no han modernizado sus motores pero en lo que es México todavía los podemos disfrutar son máquinas muy confiables si efectivamente hay demasiados mitos en los cuales de que su caja de cambios es de 5 velocidades si efectivamente son 5 velocidades a veces se trababa si pero ya después del 2014 fueron modificadas y sus pequeños errores fueron totalmente rectificados y bueno pues vamos a darle todo el crédito a la marca efectivamente esta marca bueno la tienen amigos conocidos un servidor no la ha podido adquirir muy pronto en un proyecto la vamos a adquirir pero bueno pues déjenme decirle que lo que la he manejado es una máquina muy confiable he estado haciendo lo que es recorridos en ella muy cortos pero lo que me retroalimenta mis amigos es que esta marca pues obviamente esta motocicleta en especial le da una diversión del 100% una comunidad no del 100% pero obviamente esta máquina te da mucho mucho porte y bueno si eres feo no te preocupes esta máquina te va a hacer que seas lo más guapo posible por ahí dicen las malas lenguas que no hay hombres feos sino caballeros sin moto esto no define el cilindraje pero obviamente si tienes una motocicleta y bueno un buen casco un buen equipo no te preocupes van a voltearte a ver y si emites un buen sonido como lo que emite la Harley Davidson 883 bueno déjame decirte que vas a ser una persona demasiado asediada o bueno pues se podría decir que demasiado guapo en donde las chicas más hermosas rubias güeras grandes altas rusas americanas van a voltearte a ver bueno suscríbete a mi canal y comparte nos vemos para la próxima bye suscríbete a mi canal Gracias por ver el video.